Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a partir de ahí no cubramos con posibles planetas o marcianos o extraterrestres alternativos, ya jugamos un poquito también con la fantasía. No es un cuento, es una cosa más difícil. ¿Tenéis alguna pregunta o un comentario? Gracias. 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 Gracias.